¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ana Micae, bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a nuestro canal. ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Bien? Bueno, pues hoy toca vídeo de completas, haul. Y nada, solo deciros si has pasado nuevo o nuevo por aquí, que te invito a que te quedes en mi canal, le des a suscribirte y la campanita para que te lleguen todos mis vídeos. Y si al final el vídeo te gusta, regálame un like. Vale, pues nada, quédate a ver el vídeo con completas de maquillaje y alguna cosita más. ¡Quédate a ver el vídeo! Empezamos por Primark, estuvimos el sábado mi hijo y yo en la salera en Castellón, es un centro comercial y estaba Primark, pero había así de gente, estaba a tope. Entré, nada, miré cuatro cosas porque estaba llenísimo, tenía yo mucha ilusión de mirar cositas de maquillaje y sí, cogí alguna cosa pero rápido porque era agobiante la gente que había. Aún así, vamos a ver qué cogí. Mirad, cogí esta maravilla de aquí, que solamente por el diseño ya me chifló, es súper bonita y nada, es unas brochitas, costaron, creo que fueron 8 euros, hay 5 y son para rostro y una para esta de aquí, que es para los ojos y las demás para rostro. Me gustó muchísimo por el color tan bonito, mirad qué cosa más linda. En un verde divino y un rosita oro precioso, se ven bastante suavitas, no sé cómo funcionarán pero yo creo que bien porque he oído hablar bastante bien de las brochas y pinceles de Primark con que nada, ya son bastante suavecitas pero sobre todo es que eran tan lindas y mirad, van, ahora os la enseño, estas que serían para rostro mirad qué bonitas y luego una que venía para difuminar ojos. Pero mirad qué cosa linda, 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 sobre todo el packaging es que es precioso el diseño, bueno, una monada. Me gustaron mucho, ya os contaré cómo ha ido, a ver qué tal son las brochitas. Luego mirad el champú en seco de Batiste, que cogí el Floral Unfifty y la otra vez no sé si cogí este otro pero bueno, en general me gustan bastante y están bien de precio, con que encantada. Luego mirad, cogí también un corrector que lo voy a usar más que nada para iluminar la zona de la ojera, es el Mediou Coverag, lleva vitamina E y aloe de vera. Con que nada, My Perfect Color Liquid Concealer. Con que ya os contaré qué tal. También no sé si eran dos euros o... Lo dejaré todo abajo en la cajita de información, dos o dos y medio, por ahí estaba la cosa. Luego mirad, un neceser, que allí siempre los tienen preciosos, este costaba cuatro euros, que quiero haceros un vídeo de lo que voy a poner en mi neceser. Os iré enseñando cositas, ya verá al final un neceser, pero para bolso, no de viaje, sino para llevarlo en el bolso. No sé si será un poquito grande aún así, pero bueno, ya veremos qué inventamos, con que prontito tenemos vídeo nuevo de qué llevo en mi neceser de bolso. Me vais a ayudar a hacerlo. Y si tenéis alguna recomendación de cosas que nunca se tienen que olvidar en un neceser, me lo dejáis abajo en comentarios, que yo encantada. Y luego mirad las luces, que son así como doraditas y me gustan mucho. Y siempre que voy, pues cojo lucecitas. Estas costaron 3,50 y pone que miden... No lo sé, pero bueno, lleva 40 lucecitas. Pero a mí, siempre que voy allí, me gusta de coger luces así de estas para casa. Bueno, pues seguimos. Una compra que tenía yo muchísimas ganas, es W7, ya la tenéis más que vista, la planeta Vlatin. Y es un clon de la de Urban Decay, la HIT. Y bueno, dicen que va muy bien, he oído muy buenas reseñas de ella y tenía súper ilusión con que nada. Vamos a ver si la pruebo, os haré algún vídeo con el maquillaje. Y nada, tengo ya mucha ilusión de probarlo. Pigmentan, parece que pigmentan bastante bien. Uy, sí, sí. Y se ven súper cremosas. Ole, mirad. Muy bien, muy bien pigmentan. Yo creo que me va a dar muy buenos resultados. Bueno, pues lo mismo. Ya tenemos otro vídeo en marcha de la paletita. Luego, mirad. Pasé por la farmacia y es una base de maquillaje de la casa Avichy. Tein Ideal. Y es como que te ilumina la tez. Y ya tenía yo ganas de ella. Me habían dado ya alguna vez alguna mostrita, pero no la había comprado. Y estaba en oferta al 50%. Valía, no sé si eran 24 y pico. Y se quedó en 12 y pico, creo que eran. Sí, claro, la mitad más o menos. Con que nada, ya haré una reseña también para que la veáis. Y a ver el tono. Uy, se sale todo. Mirad. Súper cremosa y cubre mucho. Me gustó cuando la vi por eso, porque cubre bastante bien también. Pero bueno, ya haremos unas primeras impresiones bien probadas. Y poniendo a la prueba, y a ver qué tal me parece. De momento, se ve bastante, bastante bien. Pero claro, tienes que llevarlo un día entero y ver cómo sella, si cubre bien todas las imperfecciones, si salen brillitos, si se parchea, lo que dura. Bueno, poquito a poco, ya os prepararé otro vídeo. Aunque ya tenemos otro vídeo. Bueno, ¿qué más? También pasé por Sephora, por el corte inglés de Castellón, y cogí en una mini talla este también concealer, que de Born This Way, de Too Faced, que tenía mucha ilusión de probarlo, porque he oído bastantes buenas reseñas de él, y había una mini talla, y digo, bueno, yo siempre que hay mini tallas, aprovecho, porque así lo pruebo, y a ver, qué tal me parece, no me gasto mucho, os dejaré abajo el precio, y se encuentro en el indirecto también, mirad, es este de aquí, pero bueno, esto hasta que no se prueba en las rojeces, bueno, más que nada en las, en las ojeras, y en alguna imperfección, con que ya os contaré qué tal va. De momento, tenía muchas ganas de probarlo, porque ya lo tengo, y ya os contaré cómo me ha ido. Y un bomboncito, que este me lo regaló mi marido, mirad qué cosa más bonita, es de la casa Too Faced, chocolate gold de la colección, el Soleil, y es el golden bronzer, solamente el packaging ya, es que es súper bonito, es como si fuera una bombonera, mirad qué cosa más bonita, es ideal, de verdad que es ideal, a ver si se abrirlo, que el otro día lo quise, ah sí, es muy fácil, mirad nada, aquí, es que a veces lo queremos hacer más difícil de lo que es, lleva su espejito, y mirad, lleva aquí el nombre, chocolate gold, ay qué chulo, con que nada, ya también me haré un maquillaje, en donde lo utilizaré, y este, a ver, esperad, que lo voy a poner aquí, este es el color, y nada, la verdad, yo lo cogí, porque me enamoró, espero luego que me vaya bien, porque si no, pues, como colección de maquillaje, fetiche, ya van, es que es una bombonera preciosa, me encantó, y por la casa, Kiko, que también estuve el sábado, que está en la salera, me cogí, tres cositas, mirad, el labial, este de aquí, tan bonito también, es, de a ver, de la colección, los KREMI, LIFT STICK, ROG, ALEUVERS, uy, madre mía, el GOSAMER EMOTION, es el 113, se aprieta aquí, y, cha, 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 es que me pierde los rojos, es precioso, 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 ay, que bonito, estuve mirando de la colección nueva, la GOL también, pero es que el rojo no me gustaba, y yo digo, jolín, solo por el packaging, ya sé que en tu face sí, pero vi este que también lo vi tan lindo, y el color es divino, es como un rojo para frambuesado, yo lo encuentro ahora para la primavera, verano, súper bonito, yo creo que lo voy a usar, bueno, un montón, a mí me encantó, y luego le cogí el, tal, su cajita, le cogí el perfilador, que es este de aquí, el, de los creme en color también, el 119, y mirad, yo creo que se ajusta bastante bien al color, con que nada, qué ganas de estrenarlo, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, me encanta, es que, oigo rosa, porque es que ya no quiero ir siempre de rojo, y otra cosita también súper bonita, es un blues, de la Metal Fusion, Far and Joes, de Kiko, es el número 102, y mirad, qué cosa más bonita, ay, la verdad, que estas cumplitas, han sido más de impulso, que bueno, de cosas que me han enamorado, pero es que esto es para morirse de bonito, mirad, qué cosa más bonita, yo creo que para este verano, cuando esté, bronceada, va a ser precioso, mirad, qué cosa, más bonita, oh, madre mía, qué bonito, qué bonito, qué bonito, en verano, yo pienso que esto tiene que ser, bueno, un lujo, una monada, de verdad, qué cosa más bonita, el 02, y es de verdad, divino, 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 de los Metal Fusion, precioso, y bueno, otra cosa divina, que la quería, la quería, la quería, solo el pacallín, por eso he dicho que va este mes, de impulsos, qué cosa más bonita, de Nabla, la Adria, y bueno, aparte de lo bonita que es, es que he oído súper buenísimas reseñas, es que no he oído a nadie que hable mal de la paleta, todo el mundo ha hablado súper bien de ella, y mirad qué cosa más bonita, yo creo que ya la habréis visto, pero bueno, por si acaso hay alguien que a lo mejor aún no la ha visto, mirad qué cosa, más bonita, y eso, todo el mundo ha hablado, mira qué espejo, todo el mundo ha hablado súper bien de ella, y mirad qué color es más bonito, este es este de aquí, el que voy a poner ahora, es el Bizantine, y ya veréis qué cosa más bonita, mira, es que es crema, un color precioso, y bueno, me encanta, a ver este del metal cupid, este de aquí, uff, de verdad que se nota que pigmenta, súper bien, yo no conocía aún, conocía de haberla oído muchísimo esta marca, pero no tenía nada, pero bueno, yo creo que me encanta, estoy súper ilusionada, de estrenarla, de haceros looks, y que voy a alucinar, porque todo el mundo habla súper bien de ella, y tengo una ilusión, bueno, pues nada, estas han sido mis compritas, de este mes de marzo, ay, yo de verdad ilusionada, tengo ganas de probarlo todo ya, y nada, si te ha gustado el vídeo, pues nada, dale a like, te espero la semana que viene, y acuérdate, que tienes que ser súper feliz, eh, tienes que ser súper feliz, os quiero mucho, chao, bye, hasta la semana que viene, .